La próxima legislatura verá nuevo concejal de deportes tras la confirmación de que Eladio Freijo abandona la política tras las próximas elecciones. Tras 11 años al frente de la concejalía y otros cuatro en la oposición, Freijo considera que es momento de dar un paso al lado. Es bueno que haya otra gente, la gente se cansa de ti y tú también tu vida activa pues tienes que ir los años, pues van tomándote otras decisiones, sobre todo familiares. Entonces, bueno, yo creo que es bueno por todo y yo ya lo venía diciendo que ya no iba a seguir. Lo tengo clarísimo con mi familia, lo decidí, Alba lo decidí yo y luego se lo dije a mi mujer y a mis hijos y yo creo que ellos le han agradecido también al que nos siga en política. Serían 12 años ya cuando termine, más cuatro que estuve en oposición y yo creo que ya está bien. Es muy bonito ser concejal de tu ciudad, ser lo más bonito, o alcalde, pero que también es verdad que queda relevoso la gente. He disfrutado mucho con el deporte y seguiré disfrutando porque todavía queda y con la gente y con los clubes sobre todo y bueno pues es un recuerdo muy bonito. El concejal subrayaba la evolución vivida en estas tres legislaturas en la faceta deportiva. Ha habido muchas cosas positivas, muy buenas y muy a favor, pues siempre te quedas con él un poco así dolido cuando desciende un equipo o desaparece un equipo que ha estado en máximas categorías sobre todo. Y esta última etapa, sobre todo lo del Deportivo Guadalajara, pues está siendo muy de desgaste personal en general de todo y bueno pues queda un poquito ahí la espina esa. El descenso del Guadalajara fue muy duro, depende de cómo nos descendieron, luego pues hemos visto desaparecer al gestes, hemos visto otro subir, se recupera un balonmano que está ahí, el baloncesto no puede estar en el foro, bueno pues ha habido de todo un poco, pero en general y en global la verdad que ha sido una evolución muy grande. Tengo en cuenta que cuando entramos en el 2007 había 2.000 niños en las escuelas, ahora 6.000, que están las decisiones deportivas, había las que había. De cara a futuro abogaba por una mayor tecnificación. Aquí quedan muchas cosas por hacer todavía, vamos, quedan un montón de cosas y yo creo que además ahora toca otra etapa más de tecnificación de los clubes, yo creo que la masificación está hecha en Guadalajara en cuanto a lo que son deportistas y base, ahora toca ya empezar a tecnificar más porque hay muchos buenos deportistas en Guadalajara, que hay que darle su empujón por decirlo de alguna forma y reconocerles porque parece que el que no es un jugador de fútbol y no está en un gran equipo, porque no hay deporte en las ciudades y aquí hay mucha gente como Ana Luzano ahora mismo, por ejemplo, Dani Molina o Marta de Enciéndome de Down o tantos otros deportistas a nivel individual o han conseguido tantas cosas y los clubes que yo creo que lo están haciendo bien, que están organizando bien, que ha cambiado todo un poco y que están profesionalizando, por lo menos en la estructura, no seguramente en lo económico pero sí en la estructura, digo en lo económico porque muchos no cobran, pero sí que están aportando una estructura profesional sin cobrar, en mucho de lo que están llevando. No obstante, antes de las próximas elecciones, aún restan numerosos eventos deportivos en la capital, empezando por un nuevo partido de la selección femenina de voleibol con motivo de la Liga Europea.